Él ya me sanó con su sangre allá en la cruz ¿Cuántos Dios ha hecho obras y maravillas en sus vidas? ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Póngase de pie y cántelo en esta hora Vamos a cantar con los hermanos No sé, este micrófono es de los hermanos embajadores Así que se ponen bien los hermanos embajadores Bendiciones para la honra y la gloria de Dios Así también a los hermanos de la unción Bendiciones y a todos los hermanos oyentes en diferentes lugares Póngase de pie y alabemos a Dios con todo nuestro corazón A su nombre Se haya fuertes palmas a la presencia del Espíritu Santo Porque Él está presente en este momento Adiós a Dios con todo tu corazón Adiós a Dios con todo tu corazón Porque Cristo te ha dado piedras, te ha dado salud ¡A Dios con todo tu corazón! ¡A Dios con todo tu corazón! Dígalo Porque él ya me santó Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Vamos Adóralo, adóralo con todo tu brazo Gracias te doy Por la vida que tú piensas Gracias te doy, Señor Aunque de mí yo soy Cristo jamás te abandona Tu poder me da el valor Eso, eso Satisfecho yo Porque tú me das poder Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la vida que tú le has dado A mi hermano Diego A mi hermano Miguel A la Unión Americana Gracias te doy, Señor Nunca te canses de alabarle a Dios, hermano Aunque haya lucha Aunque haya pruebas a tu vida Acuérdate que siempre está a tu lado Te amo, Señor Eso, eso, eso Que haya la gloria, que haya la gloria a Dios Vamos, síguenos, amigos Si no fuera por el Señor Que haría yo Eso, eso Que haría yo Si no fuera por Dios Si no fuera por el Señor Que ¿Dónde estarías tú? Señor, Señor ¿A quién iremos Si solo tú tienes Adóralo, adóralo, adóralo Señor, Señor Santa la gloria de Dios ¿A quién iremos Si solo tú tienes Ahí está Siéntelo a su vida El Espíritu Santo Él está aquí en medio de su pueblo Se moverá, se moverá Se moverá, déjalo, déjalo Que se mueva Adóralo, adóralo ¡Esto! El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él está aquí Se moverá, se moverá, se moverá Levanta su mano Adóralo, adóralo, adóralo Y déjalo que se fue Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Eso, eso Y déjalo que se mueva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve Ahí está la gloria Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Viene, viene el fuego Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y déjalo que se mueva Y déjalo Gloria, gloria, gloria Ahí está Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder Siéntalo A la Unión Americana Ahí está, ahí está Poder de Dios Ahí está, ahí está Poder de Dios Gózate mi hermano Gózate mi hermana Gózate mi hermana ¿Quién, quién? Sí 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 Ahí está Abre tu corazón Recíba, recíba, recíba Lurria, 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 lurria Sí Es sores Te la esciritú at Y eso es Te la esciritú at Y eso es Te la esciritu at Y eso es Te la esciritusa Te añala a guánima Te añala a guánima Te añala el de Dios Choró la guanima... Chastán o tirirío, chatán o tirirío, chatán o tirirío Hay un coche de los espíritusá, si quema, quema, quema ¡Lecima, recima, recima! Eso, 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 lo he comido mal, lo he comido mal Al ojo de la espirituza Y al ojo de la espirituza Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema ¡Oh! ¡Esta caída de la gloria! ¡Abre tu corazón! ¡Dete creciendo! ¡Me esquiva! ¡Me esquiva! ¡Ahí está! ¡Quema, quema! ¡Quema el corazón de Dios! ¡Quema, quema! ¡Quema el poder de Dios! ¡Quema, quema! ¡Quema el poder de Dios! ¡Ay! ¡Me esquiva! ¡Oh, recibe! ¡Ahí está el rey de luz sobre tu vida! ¡En esta noche! ¡De crecer libre! ¡De crecer sano! ¡Ahora! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Urra! 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 ¡Gloria! 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 ¡Familia! ¡Recibe! ¡Recibe la unión de Dios! ¡Eso, eso, eso! ¡Guema, guema! ¡Gloria! 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 ¡Dios! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Reciba la Unión Americana, Eduardo Domingo, Eduardo Juan, llénele, llénele el poder, Luria, presencia, recibe, eso, 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 que es lo que te toques, que es lo que te entiendes, Allá en tu hogar, en tu apartamento, Luria, 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 eso, 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 que es lo que te adiós. Poder, 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 poder Ay, sí, 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 sí Ay, con la competencia de Dios Ay, eso, 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 eso Ahí está, ahí está Siéntelo a tu vida Se está desremando Se está cayendo Eso, eso, eso Se va el dolor Se va la enfermedad Gloria, gloria, gloria Reciba, 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 reciba Ahí está Ahí está Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible En esta noche Créelo Ahí está a tu lado No importa cuánto sufras No importa cuánto tu desprecio Acuerda que Cristo está contigo Acuérdate que jamás te abandona Para no durar a Dios Para no durar a Dios Para no durar a Dios Sí, sí Siéntelo Siéntelo Eso, eso, eso Matizón, talagüen y más Matizón, talagüen y más Gloria, la baísa Rrrr, robo, 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 maiza Aaaaaaaaaaaaaaa! Vamos a dar a la Klima Van de su mano Vamos a dar a la Klima Vamos a dar a la Klima A la Klima Y en las noches Y eres tu hermano En relación a Dios, promételo, promételo, promételo Ahí donde estás, solo déjalo, déjalo que actúe Ahí está, siéntelo en tu vida Nunca has estado solo Nunca has estado solo, sierva Vamos, dígalo, prométaselo a Dios Prométaselo a Dios Dígalo, para mí el vivir es Cristo Que el morir es una ganancia, no importa lo que sufra En las luchas y en las pruebas En su voz, en su voz, vamos No te dejaré, no En las luchas y en las pruebas Vamos, siervo Yo te serviré Yo te serviré Este yo me acosté Maestro Pira su ayuda, pira su poder Vamos, vamos Ayúdame maestro Ayúdame maestro ¡Ahí está! Oye lo que Dios te da Ahí en el cielo Cristo te espera, siervo Y yo tengo una corona Tú tienes una corona Tenemos Si en esta tierra sufrimos, allá gozaremos de una mansión celestial Donde sus calles son de oro y sus mares de cristal Hermano, no te sientas triste, porque la gente te critica, porque la gente te desprecia Cristo te ha escogido, Él te ha llamado por tu nombre Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, diéselo, Señor Una vez más Señor, yo te amo, Señor, yo te amo a ti Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Señor Recuérdate de dónde te sacó Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti Porque eres el único Dios en esta tierra, no hay otro como Él Amarte solo a ti, Jesús aclamentado Y no mirar atrás Seguir tu caminar Aunque a la gente no le guste Seguir sin desmayar El lugar donde tienes que estar Postrado ante tu altar Adorando al rey Y no mirar atrás Adoremos 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 Eternamente Al único rey Al santísimo Al santísimo Sacramento Memento del altar Veniremos Veniremos Inclinados Al sagrario Con María A Jesús Eucaristía A Jesús Eucaristía A mi hermano A mi hermano Domingo A mi hermano Juan Gracias por todas las bendiciones A mi hermano Diego La Unión Americana Gracias 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 Señor Recibe la oración de tu pueblo Bendiga Señor A los catequistas A los ministros A los cuerdos De santísimo A todos los predicadores Solistas Guárdenos Guárdenos Aleluya Gloria a Dios Chayabu Respalmas A la presencia Del Espíritu Santo Porque Él está En este lugar Solo la haré Hermanos Con el poder Nunca te canses De adorar Y de agradecer A Dios Sigamos adelante En medio de luchas En medio de pruebas Familia Guarchá Sigamos adelante Sirvamos a Cristo Jesús Porque estamos En la iglesia Única Santa Y tres veces Santas Por la Santísima Trinidad Dele palmas A Jesús Sacramentado Dueño y Señor De nuestras vidas Dios bendiga A la directiva De la comunidad A los catequistas A las diferentes Comunidades A los siervos Y siervos del Señor A nuestra hermana Pascual Sigamos adelante A nuestra hermana Solista también Que está allá atrás Se me olvida su nombre Nuestra hermanita Y juntamente Con su esposo Bendiciones Ánimo A Estéreo Boca Costa Sigamos adelante A los dos ministerios Sigamos adelante En la obra del Señor Venimos con gozo Y alegría Desde la parroquia San Bartolomé De la iglesia De San Bernardino Nos pueden encontrar A través de nuestra página De internet Como cantante católico Juan Luis Cantor Alabando y glorificando Dios Con todo nuestro corazón Dele palmas A la reina del cielo Que es la santa La única que encontró gracia Delante de Dios Amén Gracias por ver el Señor